... Estamos de Tierra del Fuego hasta Jujuy, junto a otras organizaciones. Hemos hecho un llamado a la unidad, también al Triunvirato Cayetano, para que se una, ahora que volvieron a las calles, que se una a manifestarse y a luchar contra la crisis que estamos viendo todos los argentinos, no solamente el sector de las organizaciones sociales, que es el que menos puede comprar un plato de comida, llevar una zapatilla, comprar los útiles para los gurises. Entonces hoy nos hemos unificado en todo el país para tener una jornada de lucha. Acá presentamos un petitorio en el CDR de Desarrollo Social Nacional y nos acabamos de enterar de que está acéfalo, no tiene ningún tipo de función. Uno de los pedidos es este, que haya un funcionamiento mucho más descentralizado y más federal de los centros de referencia de desarrollo social de la Nación, porque sabemos que la situación social es la que más urge atender con miles de comedores que están creciendo día a día. Nosotros en seis meses hemos crecido de cuatro o cinco comedores en Paraná a tener 30 comedores en toda la provincia, en cinco o seis meses. Y una vez que habíamos tenido una respuesta del Ministerio respecto de los alimentos, hace dos meses que nos recibimos. Estos son pedidos concretos, la apertura de los programas sociales que están parados, la apertura de nuevos programas sociales ante la crisis, y también la respuesta de alimentos de mayor calidad y de mayor cantidad. En el caso nuestro nos adeudan herramientas desde julio del año pasado, está en la presidencia y de la intendencia, desde octubre a la firma. Hay muchos barrios que se han incorporado a la limpieza o a desarrollo de proyectos y que no tienen los insumos necesarios. Hoy también está en la emergencia alimentaria, estamos haciendo algunos comedores y necesitamos necesariamente insumos. La idea es seguir con la presencia en la calle, fundamentalmente ante estos reclamos que no son nuevos. Sí, siempre hacemos jornadas para que también se atienda la nueva cantidad de desocupados que se están creando prácticamente 5.000 diarios, por lo tanto las necesidades aumentan, el proyecto de Macri como presidente causa esta recesión y esta desocupación y destrucción de puestos de trabajo, y nosotros estamos en contra de esta política, por lo tanto pedimos que se resuelvan las necesidades de los barrios. Gracias por ver el video.